porque fíjate que Rosy Rivera recae en la bebida pues sí fíjate Rosy Rivera que ya sabes que pues era hermana de luz muy cristiana muy acomedida y que ya no quería que los medios estuvieran cerca porque ya sabes que ella ya era, te lo juro por Yuri, la santa iglesia de mi Yuri de Santa Cristina pues nada que ver pues ahora al parecer mi Rosy Rivera recae en la bebida ay que tristeza siendo ya cristiana obviamente aunque ya no estaba predicando no estaba en un liderazgo en una iglesia empecé a tener problemas con el alcohol no sé que me sucedió y los meses de octubre a diciembre siempre son meses de batalla para mi y empecé a tomar con mi familia era un evento con Lupe Juan y Lupe estaban lanzando el disco de Lupe y yo estaba muy feliz pero yo ni sé si es la pandemia no tengo una clara razón yo creo que es más porque extrañé en esos meses extraño mucho a Che pero a la vez estaba muy feliz la primera vez que creo que tomé fue en ese concierto de Lupe pero la primera vez que tomé en octubre fue porque estaba feliz y a veces eso también puede ser peligroso sabemos que a veces tomamos de tristeza y yo no sé si tomar es pecado o no ya no sabe ay no pues bueno para ella como cristiana si es un pecado no deben de tomar los cristianos lo tienen digamos prohibidos en las bodas no toman pues supuestamente no pero mira conocemos a muchos cristianos que en sus bodas se ponen también sus jarras bueno pero al final de cuentas supuestamente no deben de tomar estás viéndolo muy fácil aquí el problema es que esta niña fue violada por su cuñado desde niña también exacto o sea ella a lo mejor no sabemos si le daba de tomar el cuñado para para ahora sí que aflojarla y y se le hizo una adicción estas adicciones todas son escapes y es tan fácil recaer y tan fácil juzgar claro todos somos adictos el que no es adicto a la mentira es a llegar tarde es a shopear es a postar al sexo no hombre a comer a comer a comer así que ese el problema el problema ella dijo yo no le echo la culpa a nadie la culpa la tengo yo ella fue muy honesta la culpa todos somos débiles todos y aquí nacimos en este mundo tan revuelto tan con tan pocos valores en el que nadie nos orienta a nada yo te quiero mucho Ribera y me siento muy triste muy triste por ti porque tú además eres yo porque yo también recaigo en todas mis fregaderas que a lo mejor no es la bebida pero es a lo mejor a lo mejor ser presumida yo que sé a gastar de más yo que sé sí pero qué bueno que está dando este primer paso de aceptación que es lo más importante para cualquier alcohólico la aceptación del problema que estás viviendo y ya con eso tiene un gran paso ganado entonces pues ojalá que no vuelva a recaer y que le eche sus ganas y pues a sus 24 horas oye pero qué difícil vivir con esa con esa adicción porque el problema sí cualquier adicción es muy difícil pero sinceramente el alcohol o el fuego o hay vaya hay como algunas adicciones que si te que tienen implican más riesgos por ejemplo como el alcohol que que si tú te pasas de cierto número de copas pues no puedes agarrar un carro o puedes salirte de tus casillas puedes tonarte agresivo o sea vaya puedes poner no es como si si te comes cinco hamburguesas pues claro que te puede pasar pero no no pierdes conciencia o sea es a lo que voy o sea o si te fumas cinco cigarros pues no pierdes conciencia apenas que sean cinco cigarros de de droga las drogas las drogas y el alcohol son digamos de las adicciones más difíciles más fuertes pero sobre todo las más difíciles de dejar o sea hay otras que son más tratables por decirlo así bueno así que ojalá la fe de de mi Rosy sí la le sirva mucho para porque ella es una mujer de fe sí ¡Gracias!